¿Qué es el factor emocional de la relación? ¿Qué es el factor emocional de la relación? ¿Qué es el factor emocional de la relación? Allí ya no estamos describiendo qué es lo que ocurrió, relatando un incidente de cuán exitoso fue o cómo contribuyó a las utilidades o cómo satisfizo necesidades de un producto, sino que estamos mostrando en una experiencia concreta los valores que se estuvieron moviendo en ese tipo de vínculo. Una experiencia satisfactoria implica la posibilidad de que el cliente de su parte entienda o capte la emoción vigente en una experiencia de uso de un producto. La incorporación del storytelling, la experiencia, el relato de una experiencia de algún tercero o propia en el uso de un producto, abre las posibilidades de establecer otro tipo de vínculo diferente y llegar a la venta con una comprensión mucho más profunda por parte del cliente de aquello que le estamos ofreciendo. A esto es lo que nosotros llamamos, hay un proceso de aprendizaje en el cual con este tipo de contacto que es mucho más íntimo, más que tiene que ver con conexión de sistema de valores, existe un aprendizaje por el cual el cliente empieza a conocer mucho más del producto y define su necesidad, acompañado por un vendedor que también está comprendiendo al cliente y está en esa etapa de aprendizaje para poder linkear el beneficio con lo que concretamente hace falta para la operación.